Hola, bienvenidos a Steril Machinari, mi nombre es Alejandro. A continuación les voy a mostrar una dobladora marca Cyril. Su capacidad es de 150 toneladas por 6 pies de largo. Esta máquina cuenta lo que es con sus botones para accionar la máquina. Cuenta lo que es con su pedal eléctrico para accionarla también. Cuenta también para ajustar. Su rampa es para cuando quieres hacer tu setup en los dados y cambias la capacidad del material. Tiene su regla para lo que quieras que baje la máquina. O necesita subir. Cuenta con dos sentidos de trabajo. La máquina puede trabajar al sentido de las manecillas del reloj o en contra sentido de las manecillas del reloj. Cuenta lo que es con su back gauge manual. Podemos ver para que para ajustar el tope. Para más información llamar al 626-444-0311 o por vía internet www.sterilmachinari.com. Gracias. ¡Gracias! www.sterilmachinari.com. 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 Gracias por ver el video 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 If you can't find the machine you're looking for please give us a call at 626-444-0311 and our educated staff can find the right machine for you Gracias por ver el video Do you have surplus equipment for sale? From one machine to entire shops Sterling Machinery buys all types of equipment Please contact us today Thank you and we hope to see you soon To view more helpful videos along with how-to videos and machinery for sale Please visit www.machinerytube.com And we'll see you soon And we'll see you soon And we'll see you soon Thank you